La primera pregunta es, ¿qué nos aporta la historia de los restos de ahorita ahora mismo? El lado B de la historia, en principio, lo que la historia no muestra, lo que no se ve y que sirve como metáfora para explicar los fenómenos históricos que están a la vista. Porque hay hondos aspectos pasionales que se ponen en marcha y que no son sabidos y interesante también preguntarse por qué no son sabidos, porque también eran públicos. Así que creo que hay algo de este thriller que permite repensar la historia desde el lado oscuro de la luna, lo que la historia no cuenta, lo que la historia a veces prefiere olvidar. Porque no es que oculta, queda oculto. Y también da forma al cuento, porque todo este cuento proviene de una investigación, de una peligrosa investigación que pone a la luz hechos impensados y muy extremos, y muy violentos y muy asesinos. ¿Cuáles son los mayores retos a los que os habéis enfrentado con esta producción? Primero, hacernos cargo de contar este cuento para todos. Esto no es una historia localista, que esta historia trascienda, que su peculiaridad sea para todos y que todo el mundo pueda fascinarse con un proceso que ocurrió en un lugar como todos los procesos. En este caso, en la Argentina, en este caso, toda una larga parte en Buenos Aires, pero que marcó una época, que marcó el siglo y que, en cuanto a la Argentina, ni que hablaran, marcó su historia y sigue marcándola. Pero, más allá de eso, también permite hablar de cómo nos vinculamos, cómo intentamos someternos unos a otros, cómo los hombres han tratado, en muchos aspectos siguen tratando, de adueñarse de una mujer, y de una mujer que supo oponer frente a los hombres, y que, en ese sentido, para esa mentalidad retrógrada era como tomar una posición masculina, en un sentido, porque, es decir, detentaba el poder, y hay tantos que no lo han podido resistir, que han tratado de adueñarse de ella, aún muerta, lo cual se vuelve irónico. Y también hay en el relato, sin adelantar cuestiones, pero, como, también en el sentido de una maldición. Quien se mete con ciertas cosas, deberá pagar. ¿Qué lecciones de memoria histórica da una serie como Santa Vida? Para mí, una relectura. Una relectura. No una explicación. No una exposición histórica. No es eso esta serie. Por eso, en ese sentido, es importante diferenciarla de otros relatos biográficos, biopics, o lo que fuera, sobre el peronismo, sobre Eva misma. Hay varias películas. Hay series. No es eso. Para mí, en ese sentido, Santa Vida, y me alegro mucho, es un relato que a mí, es una novela del 95, que a mí me ha fascinado, y que luego he retrabajado muchísimo, junto con Rodrigo García, en elucidar ese relato magnético de Tomás Eloy Martínez, que tiene hasta también un aspecto muy irónico en la mirada de la historia, porque lo que ha sucedido excede todo lo imaginable. ¿Por qué la figura de Eva suscitaba tantísima emoción? Yo creo que porque era una mujer muy libre, muy independiente, y de un fuerte carácter, y con una convicción social gigantesca, que provocaba realmente... socavaba el poder de los hombres. Y se volvía, en ese sentido, una mujer peligrosa. Y como tantos avanzados a su tiempo, no fue del todo entendida. Y por eso persiste y es vigente su pensamiento. Porque la verdad es que la sensibilidad social de un político de semejante jerarquía, la verdad es que es un ejemplo. No los hay tantos. Ella provenía de una clase, de una condición social muy humilde, y sabía lo que era pasar hambre, y sabía lo que es ser indigente, y sabía lo que era no tener, o ser excluido, o vivir en los bordes o en la periferia. Así que creo que también lo que sucede en la serie, que de algún modo... es otro el cuento. Todo lo que dije está... Pero no ese es el cuento de Santa Evita. El cuento de Santa Evita tiene que ver con la historia de un cadáver vuelto ícono que vivió, a pesar de ser un cuerpo inerte, unas aventuras inconcebibles. Perfecto. Los libros, el cine, las series suelen revisitar, son buenos soportes para revisitar el pasado. ¿Tú crees que los gobiernos deberían también revisitar el pasado, o deberían fijarse solo en el presente? Creo que la investigación histórica es lo que realmente permite reflexionar sobre los procesos históricos. Así que sí, claro, ¿cómo no? ¿De dónde aprender si no? Para tratar de equivocarse lo menos posible, todos los gobiernos deben estudiar su propia historia, y de un modo inteligente y no prejuiciosos, porque también la historia se puede visitar prejuiciosamente y eso es no aprender nada. Perfecto. Todos los políticos tienen un componente de actores. En el caso de Evita es más evidente porque ella fue antes actriz que política. ¿Cuánto había de intérprete en la figura de esta dama argentina? Es inevitable que una... figura con el nivel de exposición que llegó a tener Eva en un mundo premediático, porque eran otros tiempos, eran los años 40 o en la segunda parte de los años 40. Sin duda, es una actriz que supo encontrar un rol que iba a su talla y del que además sacó un rédito gigantesco como un poder comunicacional que demostraba que para eso era una actriz enorme. ¿Cómo fue el proceso de documentación para la serie? Enorme. Enorme, incluso muy potenciado por el periodo de la pandemia en que se postergó un año la iniciación del rodaje. Hemos trabajado muchísimo con comunicación diaria con Rodrigo García y nuestro equipo, equipo histórico, equipo también de archivistas, de todo tipo de recursos que nos permitían investigar. También ese rarísimo confinamiento nos ha dado la posibilidad de leer muchísimo y de discutir y de pasarnos textos que uno leía y el otro leía. Así que fue un periodo muy interesante. También fue muy extraño detenernos porque la pandemia nos tomó en plena preproducción. Nos quedamos descolocados pero cuando logramos reaccionar a esa descolocación seguimos trabajando muy intensamente y creo que eso está en la serie decididamente. ¿Crees que hay ecos del peronismo en la política actual? ¿En qué sentido? ¿Notas similitudes? Bueno, nosotros en la Argentina hoy tenemos un gobierno peronista. Es decir, que hay una... Evidentemente hay una... El peronismo es un movimiento que atraviesa la historia argentina desde mediados del siglo XX hasta hoy. Eso sube con todos los cambios, con todas las modificaciones y con un mundo, no solo en un país, que ha cambiado de una manera enorme. Pero sí, obviamente uno tiene que reflexionar qué pasa con ciertos movimientos que de pronto siguen teniendo vigencia, siguen teniendo aceptación y son votados. Porque nosotros hemos tenido periodos de imposición dictatorial militar, pero luego el peronismo ha estado proscripto también en la Argentina. Pero bueno, en fin, yo creo que a todo esto, volviendo a lo que a nosotros es central en este momento en nuestro relato, Eva es una clave de todo eso. Eva ha comprendido a una enorme parte de la población argentina como nadie la ha comprendido nunca. Con lo cual entiendo que eso se haya, con el tiempo, se haya emblematizado, lo cual constituye el punto de partida de nuestro relato. hubo un emblema del que se generó una pasión perversa y extrema y psicótica y esta es la historia. No quiero adelantar los pasos pero realmente lo que sucedió con ella permite dos cosas. Por un lado hechizarse por su historia pero por otro lado también reinterpretar la historia argentina.